Hola, barrio pobre En este barrio que es reliquia del pasado Por esta calle tan milde tuve ayer Detrás de aquella ventanita que han cerrado La clavelina perfumada de un querer Aquella fiesta que en tu patio celebraba Algún suceso aventuroso del lugar Con mi guitarra entre la rueda me contaban En besos tiernos entonaba mi cantar Barrio de mis sueños más ardientes Pobre cual las ropas de tu gente Para mí guardabas toda la riqueza Y yo vislaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, barrio pobre estoy contigo Vengo a cantarte viejo amigo Perdona lo amargo y triste de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz En esta calle iba a las pálidas auroras Con paso firme a la jornada de mi amor Cordial y simple era la ronda de mis horas Amor de madre, amor de novia, siempre amor Por esta calle en una noche urana y fría Salí del mundo bueno y puro del ayer Doblé la esquina sin pensar lo que perdía Y fui sin rumbo para nunca más volver Barrio, barrio pobre estoy contigo Vengo a cantarte viejo amigo Perdona lo amargo y triste de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Ay, que se ha quebrado ya mi voz